Pero bueno, oh no, pues hay que jugarla y pues nada, suerte. Tenga cuidado porque si son muy buenos, ¿ok? Venga Johnny, eres el gafador. ¿Tú querías rodado? Gran final. Ok, Alex y Johnny, venga. Oh no, agarró muy rápido a Case. ¡Se me atrapó! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Le caí en los brazos! ¡Qué pendeja! ¡No me dio! ¡No me dio! ¿Cómo putas no me agarró? ¿Cómo no me agarró, güey? ¿Cómo rayos no me agarró? ¿Por qué se dive ahí? ¡No! ¡No! ¡Me dio la bola! ¡No! ¡Me dio la bola! ¡No! ¡La bola! ¡Fue culpa de la bola! Mira que da una rueda. Nada, bromi. Y listo. Es un buen amigo que juega el red conmigo. ¡Ah! Va, va, va. ¡F cita, amigos! ¡F cita, amigos! ¡Y gis, y gis, y gis! ¡Y gis, y gis! ¡F cita, amigos! ¡F cita, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!